¡Hola a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy Mistikado10 y he estado aquí de vuelta en mi canal y hoy os traigo gente otra video de reacción, esta vez al mapa del... mapa del... mapa de zombies del Infinite Warfare del DLC 2 que sale este 18 de abril, si no me equivoco, en Playstation 4 y se llama Baile Shaolin en español, vamos a ver en inglés creo que se llamaba Shaolin Shuffle, la verdad es que me gusta mucho más el nombre en inglés pero bueno, vamos a ver de qué trata la verdad es que no me fío ya ni un pelo de lo que hace esta gente porque los mapas son más locos cada vez, vamos, cada vez que trae un mapa nuevo está más loco y nada, primero, perdonad por la calidad de imagen de la cámara pero la cámara hay móvil y mi móvil es malísimo y segundo, si oís un sonido, un sonido por ahí de fondo es el sonido del PC de mi padre, que tiene 13 años y está ahí que madre mía, que no chuta y nada, vamos a darle al trailer, a ver qué hay por aquí le damos en 3, 2, 1, allá va vamos a ver, vale, hay un mundo de males antiguos ok un metro incensante, invadido de chumón, pero vale un metro, ostras vale eh, una bebida nueva por ahí zombies en patines what Nueva York vale ok armas cuerpo a cuerpo ya ¿qué dices? ¿qué es esto? what ¿por qué los zombies hacen karate? sí, los zombies que hacen karate, o sea, tienen poderes what ¿qué cojones? ¿estrellas ninja? what no sé lo que estoy viendo aún lo puedo una disco también en este mapa todos con katanas vale parece como el arma especial del mapa parece ser ¿qué es esto? por favor pero mira, o sea, es como que tienen como poderes ahí karatekas madre mía, por favor Shaolin Shuffle el 18 me he quedado tanto vamos a pararlo mi reacción la cara después de ver el trailer es esta ¿qué os parece? o sea o sea, he visto que los zombies hacen karate que los zombies van en patines que hay como un vudú hay un monje vudú las armas especiales son katanas parece ser luego hay como habilidades no sé, no sé super no sé me he quedado como un poco no he decepcionado pero no sé no me ha llegado a gustar no sé, no sé la verdad es que no sé lo que parecerá a vosotros gente ponedos por los comentarios pero yo después de ver este trailer le daría al mapa un 5 y ya está no hasta que no lo pruebe eso sí hasta que no lo pruebe no voy a decir que no me gusta porque tengo que probarlo y tengo que jugar sus horas pero bueno o sea no sé no sé qué parecerá a vosotros ponedos en los comentarios y tal y pronto tendréis un vídeo explicando que por qué no estoy subiendo vídeos últimamente por qué no juego a zombies ya y todo esto no es porque no me gusten los zombies obviamente tengo un montón de rondazas en un montón de mapas y me encantaría seguir subiendo rondas pero dentro de poco subiré un vídeo explicando por qué la inactividad y tal ya que ostras a mí me encantaría estar subiendo rondas todos los días lo que pasa es que no puedo lo siento y lo explicaré en el siguiente vídeo ¿vale gente? y nada esto ha sido todo si os ha gustado la vídeo reacción dejar un like y decirme por ahí qué opináis porque yo me he quedado flipando con este trailer o sea me he quedado flipando esa esa es mi mi conclusión así que nada gente esto ha sido todo dejar un like suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós